Música 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 Que pretendes? No seas para nosotros Dije que te ayudaría Luis Arilla camina Luis Arilla A ver Música Vuelve a la superficie Vuelve Vuelve Que resto Que realisimo Pero hace falta a los aldeanos donde están No hay aquí Uhhh Explosión Música 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 Que tal? M? Que tal? Que tal? Como me pareció, veo unos chingonguenchas allá M? O? M? Puedes correr, ¿qué quieres hacer? Vamos a bajarlo A ver, te voy a chupar de la vaina de esta Ya veo, ya veo ¡Viva! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Ten cuidado! ¡Bingo! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡No! 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 Tantoo, ahí está con que dispararle a esta gente ¡No, Deje! ¡Vamos! 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 ¡Voy a pegarle! ¿Qué? ¿Es para sacarme? ¿Qué? ¿Es para sacarme? ¿Qué? ¡Mirda! ¡Suscríbete! 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 Este es mío. Buen equipo. Buen equipo. Luis. De derecha o izquierda. Buen equipo, amigo mío. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Oh, me da cuore! Te manejas bastante bien. ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal que resulta ser también un Don Juan. Después de ti, insisto. Qué caballeroso. Me debes una. ¡Luis, cuidado! Estamos en paz. ¿Contigo siempre es así? ¡Hay dos! ¡Uno para cada uno! ¡Déjame al mundo! ¡Mierda! No puedo con la armadura. Un carajo me ha dado. ¡Luis! ¡Apárquete! ¡Aquí viene! ¡Luis! ¡Apárquete! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha movido! ¡Suscríbete! 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 Tengo una idea ¿Para qué grandote venga por acá? ¡Para! ¡Ahí va un regalo! ¡Aquí viene! ¡Te lo anunciamos vino! ¡Qué tigre loco! ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Qué sabio loco! ¡Toma de los canillas! ¡No! 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 ¡Tú lo de 3! ¡Tú lo de 6! ¡Tú lo de 3! ¡Qué abroco! ¡Ay! ¡Los racos ya tengo aquí! ¡Pérate! 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 ¡Échalo a la olla! ¡Aquí viene! ¡Pérate! 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 ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Pérate! 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 ¡No yo lo voy a hacer a este... ¡Me sigue inteligente! ¡Si no! ¡Lo siento! ¡Mantenlo ocupado! ¡¿A donde crees que vas?! ¡Oh! ¡Ah, de a mí, oh! ¡Leon! ¡Por aquí! ¡Cierra los ojos! ¿Qué estás haciendo? ¡Supenido! ¡Tengo un regalo solo para ti! ¡Leon, dispara! ¡Bravo! ¡Según el plan! ¡Muy bien! ¡Acabemos con él! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡ druido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Esto! ¡Luis! ¡Apartete! ¡Apartete! ¡Me hago mucho la grana! Creo que podemos pasar por aquí. Vale. ¿Cómo lo ves? Vale. Abierto. Gracias por ver el video.